¡Para paletero! ¡Para paletero! ¡Ah! ¡He hecho una corona para acá! ¡Jajaja! ¡Dos! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¿Tres momentos, 26 infiltrados, Tasa Brasilegera, Bresuelo A asesco, Novia Palma de Durillo, La actitud de la Sismatio, ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Aquí en Pucamana, alegrando esta fiesta! ¡Gracias por esta! ¡Que la recordaba la neta de Vicky! ¡Muchosa! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchos, colegueos! ¡Sacreciso a todas las generadas! ¡Aquí en Pucamana, en Pucamana! ¡Aquí en Pucamana, en Pucamana! ¡Aquí en Pucamana, en Pucamana! ¡Que la Escuela de Secundaria General, ¡Vamos a Pucamana! ¡Muchos, colegueos! ¡Aquí en Pucamana, en Pucamana! ¡Gracias! ¿Quiénes somos? ¡Los de Juárez! El aplauso de todos los presidentes para despedir a la escuela secundaria Pablo Neruda, a su personal que en este momento pasa frente a este estado. Muchas gracias maestras, muchas gracias maestros que se han dejado venir. Los recibimos con los brazos abiertos, bienvenidos sean ustedes y compartir con ustedes esta alegría. Ahorita vemos también aquí frente a este estrago. Así es, tenemos el programa de educación inicial de la zona 46 aquí en Guztamala de Pinzón y también están compartiendo la vasta experiencia que tienen en cuanto a esta educación inicial. La foto, la foto. ¡Fuerta al medio! ¡Fuerta al medio! ¡Fuerta al medio! Tenemos la educación inicial, gracias por compartir ese dinamismo, miren nada más, ese dinamismo que debemos tener las madres y los padres de familia con esta serie de ejercicios con las cosas. si bien todos quisiéramos tener una institución de educación inicial, porque nos hace falta para poder ir llevando a ofrecer guía a estos niños. Aquí decía, dice uno de los dedos, la educación inicial favorece el desarrollo del niño participativo con la voz. La creación se aprende, tú decides cómo. Padres de familia, aquí estamos. Aquí están las recomendaciones y los compromisos que tenemos como tal. Y participando aquí, el Guayabo. Un aplauso para el Guayabo. Educación inicial presente en el Guayabo. Aquí tenemos otra. Participa, puede y aprende con amor. Muy bien, Amarita. Felicidades, educación inicial. Fuerte, cariñoso aplauso. Tenemos un aplauso, de verdad. Educación inicial. Es algo que los niños empiezan a tener una experiencia. Dale para acá, para el centro. Dale para acá, para el centro. En este momento tenemos también la Universidad Americana. Dale, ya. Sí, que nos hace también partícipe de su alegría aquí en Zamara en ese 668 aniversario. Vamos a brindarle un fuerte y cariñoso aplauso a esta universidad que de Ciudad Altamirano nos hace alto de presencia. ¿La ven, maestro cronista, para que nos diga la representación que llevo precisamente? Bueno, aquí vemos también a representantes de la Semana Santa. Vemos a las picas. Y se acerca otro contingente más de los niños de las ramas, que viene precisamente de Ciudad Altamirano para reivindicar nuestra vista. La Universidad del Éxito, Juárez. Vemos nosotros que también están compartiendo parte de nuestras tradiciones de Ciudad Altamirano a su chamada de Plinzón con parte de nuestras tradiciones que han estado por años dentro de este municipio de su chamada de Plinzón. Vemos que entre ellos, sobre ellos, en el que está aquí, todos los niños se encuentran las llamadas. Yo no me lo gasto en la hora. ¡Bien, maestro, la chica, la chica y la chica de las chicas de las chicas, la gente que está en la hija de las paquitas, siempre palestinos y la paz de las chicas. Yo no tengo un gran estilo en los españoles que está en la zapatita. Sobre el ritmo de la página, hacer libras en las paredes y todo el jardín. Se ven muy bien, se ven claros venidos de miles de colores. También estamos recibiendo de escuelas de residencia de la batalla de Puebla de Sirapitío. Fuerte aplauso, Sirapitío presente, presente en este evento. Generalmente dirige la profesora Rosanelli Gutiérrez. Gutiérrez, bienvenida maestra, muchas gracias por esta participación. Qué bonita su actuación precisamente con esta acción nos demuestran que también se duelen a la fiesta. Al regocito que nuestra presidenta municipal, la profesora de Sirapitío, quiere compartir, no nada más con la comuna. Vamos a verlo y podemos cuidarlo, sí. Y aquí tenemos la participación de Sirapitío. Seguimos con Sirapitío, vean qué hermoso. Sí. A ver ese aplauso, ese aplauso, Kutzamala. Estamos muy tristes, Kutzamala. Vienen bachilleres, bachilleres de Zacapuato. Vemos en estos momentos guapas y hermosas doncellas del hermano, del hermano principal de los pueblos más grandes de aquí del municipio de Kutzamala que es Zacapuato. Y el aplauso de todos los presentes. Vemos ahorita su graciosa majestad también que viene ahí luciendo hermosamente esa sonrisa que contagia, ¿verdad? Y vamos a darle un aplauso también a nuestra graciosa majestad de Zacapuato. Y vamos a darle un aplauso. Y vamos a darle un aplauso. Y vamos a darle un aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias a Cotsabana por invitarnos hoy! ¡Felicidades Cotsabana! ¡El aplauso para la Vicente Herrera! ¡Felicidades Cotsabana! Aquí está... ¡Felicidades Cotsabana! ¡Felicidades Cotsabana! ¡Felicidades Cotsabana! ¡Felicidades Cotsabana! ¡Felicidades Cotsabana! Estamos de fiesta cumpliendo 168 años de que somos orgullosos.